Diputada, socorro, 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 sí. Gracias, presidente. Yo quiero solicitarle que se nos entregue a tiempo los dictámenes o puntos de acuerdo, esto con el fin de analizarlos, de leerlos, simplemente que se aplique el reglamento, porque ya se está haciendo costumbre que nos los entregan tarde, entonces necesitamos leerlos. Yo le pediría eso, por favor. Gracias. Con mucho gusto, diputada.